Hermanos y hermanas, simplemente tengo una pregunta. La pregunta de San Pablo. ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor con que nos ama Cristo? Zoom, Facebook Live, dificultades técnicas, tarea, redes sociales, mi falta de español, los freeways, tráfico, hambre, sed, COVID, enfermedad? ¿Qué cosa podrá apartarnos del amor de Cristo? El gobierno, el presidente, situación política en este país, otros países. La migra, la brutalidad policial, el racismo, el odio de los otros. ¿Qué cosa apartarnos del amor de Cristo? El pasado con arrepentimientos, el futuro con angustias, falta de dinero, falta de trabajo, falta de alimentos, la desilusión de nuestras esperanzas. Ni criatura, ni futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto, ni lo bajo. Ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo Jesús. Ni criatura, ni lo bajo. Gracias por ver el video.